Cuanto duele vivir sin ti Siento que la vida se me va si tú no estás aquí Duele verte en otros brazos que no sean los míos Bachata High, Grupo X No dejo de pensar en ti, no aguanto más la soledad A veces intento fingir, pero me canso de esperar Te extraño tanto a corazón, dime quien borre este vacío en mí Te resto mi gran amor, moriría por ti Tal vez no te das cuenta que se me hace imposible vivir sin ti Cuanto duele vivir sin ti Siento que la vida se me va si tú no estás aquí Cuanto duele vivir sin ti Siento que la vida se me va si tú no estás aquí Esto que yo siento por ti Es algo más que un simple amor Me da algo cuenta en mi sufrir Que ella pasó a ser obsesión Me cuesta mucho sin irla Es otra vez que te hace el amor No sé si lo puedo aguantar Pero me duele el corazón Tal vez no te das cuenta que se me hace imposible vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Cuanto duele vivir sin ti Siento que la vida se me va si tú no estás aquí Cuanto duele vivir sin ti Siento que la vida se me va si tú no estás aquí Siento que la vida se me va si tú no estás aquí Siento que la vida se me va si tú no estás aquí Si entenderás lo que estoy sin ti No dudarías de volver a mí Ven devuélveme mi corazón Ven y hazme feliz Cuanto duele vivir sin ti Siento que la vida se me va si tú no estás aquí Gracias por ver el video